Hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos todos los que van llegando. Bienvenidos en este sábado. Último sábado de enero. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos los que van llegando. Hola, Gaby, mi vida. Hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Ahí entraron en malón. Mis amores. ¿Cómo andan todos? ¿No nos veíamos hace un montón o no? ¿No nos veíamos hace un montón? Ay, sí. Un calor tremendo, tremendo en todas partes, sí. Calor, humedad, los mosquitos y qué. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, un montón de temas para hablar. Voy a hacer una pequeña mirada hoy sobre la luna nueva, perdón, luna llena, que viene ahora para el 5 de febrero, luna llena en Leo. Vamos a ver un poquito cómo esto se puede activar a nivel mundial. Luego lo vamos a analizar más en la Argentina, ¿sí? Pero hoy lo vamos a mirar más a grandes rasgos a nivel mundial. Después, a nivel de la Argentina, vamos a estar mirando un poco qué está pasando con estos vínculos internos, ¿no es cierto? Qué pasa con WAD o qué pasa con esta segunda etapa de los precios justos. ¿No es cierto? Mucha gente le llama a la cubanización de la Argentina. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de estos temas. Dólar 3.87, 88 creo. Quiero saber cómo te cae esta. ¿Cómo estás haciendo la digestión? Con el dólar 3.80 y no sé cuánto ya. Bienvenidos todos los que van llegando. Y quiero mirar un poquito Uruguay. Así que bueno, no sé. Son un montón de cosas. Capaz que no llego. Tenemos que hacer una maratón. Una maratón. Mis amores, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, en enero tuvimos un montón de información, especialmente muchas predicciones cumplidas, tanto para la Argentina como a nivel internacional. Si bien no me enfoqué tanto en preparar nuevo material, ya de cara un poco a los grandes cambios planetarios que vamos a tener en el mes de marzo. Así que bueno, en febrero posiblemente me voy a estar enfocando más en esos aspectos ya. Y bueno, mi vida, no pongan esas palabrotas porque los bloquea, sino te bloquea los mensajes. Bueno, así que nada. ¿No es cierto? Bueno, habló el Papa. ¿Quién te pidió tu opinión? ¿No es cierto? Como, ¿qué? O sea, yo digo, gente que, ¿no? Salen de la galera a decir un montón de cosas. ¿Sí? ¿De dónde salen? Yo la verdad que no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. No sé vos, pero yo no lo entiendo. Claro, fácil hablar desde afuera, pero digo, es un Papa que se mantuvo siempre como bastante al margen. No pisó a la Argentina desde que fue ahí a hacerse el pontífice, tampoco. Y siempre que tuvo que hablar, habló como más inclinado hacia la izquierda, al comunismo, y ahora es como que tiene opiniones encontradas sobre lo que está pasando. O sea, me parece como algo que decís, o sea, si te mantuviste callado hasta este momento, y persevera en el silencio, ¿no? Porque para lo que tenés que decir, la verdad, poco nos importa. No sé ustedes, no sé ustedes cómo lo ven. Me parece tan contradictorio todo, ¿no es cierto? Bueno, Alberto que está descontrolado, no sabemos qué, no sabemos qué le pasa, ¿no? Furcio tras furcio, tras disparate, tras qué, bueno, tremendo todo, ¿no? Algún día te sugiero ver NQN, no sé qué es eso. Bueno, por allá Marta me pregunta cuándo explota todo. Chicos, está todo explotado. Cuando ustedes preguntan cuándo explota todo, ¿a qué te referís? Porque está todo explotado. O sea, está todo volando por la estratosfera. Entonces, no sigan esperando que algo explote. Ya está todo explotado. No sé qué más les haría falta, ¿no? Yo creo que para el fondo falta, para el fondo falta. Para el fondo falta, ¿eh? Para el fondo falta. Tranquilos. Falta. Sí, pero la reacción popular no, no. Yo ya te vengo diciendo que no. Me parece que por ahora no. No la que vos estás pensando o estás esperando. Lo mismo te dije para diciembre. Había mucha gente que estaba con esto diciembre, diciembre explota. Y yo te dije, no, diciembre no va a pasar nada. No pasó nada. Y por otro lado, bueno, ya veníamos hablando, ¿no? Como el día que dejemos de mirarlo por la tele, bueno, capaz que ahí pasa algo, ¿no? Pero eso es una pregunta personal que hay que hacerse. Ya pongo la pava, mi vida. ¿Quién se está tomando un mate conmigo? Bueno, me estuvieron mandando algunos temas, como ser, hubo alguien que me pidió ver un poco como qué va a pasar con la educación. También me pidieron como ver un poco qué viene para la Argentina en los próximos 5 años. Yo decirles que para 5 años, no, no vamos a hacer cartas para 5 años porque no funciona de esa manera. Sí podemos tener en cuenta, bueno, los años, 20 duros años que se vienen de transformación y de cambios, especialmente a nivel cultural, a nivel de la idiosincrasia, a nivel ideológico. Y ese proceso va a llevar 20 años. Mi vida, sí. Hablé del fiscal en Patreon. Bueno, de hecho, el otro día también no sé que subí un material en Patreon. No me acuerdo ahora. Voy a estar subiendo a Bolsonaro también. También le subí más información sobre Plutón en Acuario a nivel más personal. Y, bueno, después en el otro canal de Escuela de Brujas, estuvimos hablando el otro día sobre el miedo. Sobre el miedo, cómo transformar el miedo, cómo trabajar tu proyector. ¿Sí? Y ya tenemos en la página la preventa de lo que va a ser el e-book, el libro digital sobre el miedo. ¿Sí? Donde vas a tener ahí como ideas, tips, ejercicios para empezar a cambiar ese proyector. ¿Está bien? Así que te invito a que vayas al canal Escuela de Brujas en YouTube y te suscribas allí también, donde hablamos de otros temas para que vos puedas un poco empezar a tomar conciencia, mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? De otra manera. ¿Ok? Y, bueno, también estamos trabajando con algunos cambios en lo que va a ser la tienda como tal. Porque hay mucha gente que a veces me escribe como no sé cómo contactarte, no sé cómo tal cosa. Si bien en la cajita de descripción tienen toda la información, pero, bueno, dentro de poco te va a empezar a aparecer todo directamente en los videos. Y vas a tener también como el carrete debajo de los videos. ¿Sí? Ya estamos terminando de armar eso. Así que, bueno, algunos cambios que te van a facilitar a vos poder conectarte más rápido, ya sea con los servicios como con los cursos. ¿Sí? Bien, bueno, quiero saber si de dónde estás mirando, si de dónde estás escribiendo. Y, por supuesto, les doy la bienvenida a todos los que son nuevos. Esto es Esoteric Tardot, mi nombre es Carolina. Les doy la bienvenida. Y hoy vamos a estar hablando un poco ahora de algunos detalles de la luna llena. En Leo, ¿sí? A nivel mundial. Y después nos vamos a empezar a meter como más en temas más del hilo fino. Bueno, ahí me dicen desde Buenos Aires, desde Pacheco, desde Corrientes. Desde Santa Fe, desde Chile, mis amores. Mis hermanos chilenos que los amo. Sé que están ahí con una alerta por el volcán. ¿Es cierto? En Chile. Perú, un desastre. Vieron que yo les dije que ella iba a querer irse. Está pidiendo que adelanten las elecciones. La señora quiere irse. La señora quiere irse. Lo vimos hace poquito, ese tema. Hola, Corina, mi vida. Ahí está, el volcán de Villarrica. Sí, estuve mirando algunas noticias. Yo me puse a mirar algunas noticias, chicos, internacionales. Una tras otra era, ¿qué? O sea, República Dominicana también, conflicto. El otro dictador que tenemos en Nicaragua, que ahora no sé qué quiere imponer con el turismo. Los turistas no pueden tener cámaras. O sea, no podrías entrar con teléfonos, supongo que sería, porque hoy por hoy con un teléfono. Entonces, ahora dice que salió Daniel Ortega, si mal no lo digo, el dictador, a decirle que no se puede ingresar con cámaras al país. Bien, dice. Claro, bueno, pero fíjense cómo está todo, de hecho un desastre, ¿no? ¿Qué es esto? Y bueno, también vi que salió Pepe Mujica a hablar un poco sobre esto de la unión de Latinoamérica, ¿no? Un poco como siento en una pequeña contradicción, si se quiere, con el presidente de la calle, que el otro día postuló un poco vamos a hacer lo que se nos cante en este instante, ¿no? Digo, tremendo, porque en el último vivo yo no había todavía visto lo que había pasado con el tema de las declaraciones del ridículo ministro de la pobreza referente a Uruguay. Y tampoco había llegado a ver los discursos, ¿no es cierto? Como no había escuchado a la calle. La verdad que, insisto, que creo que los uruguayos tienen que cuidar mucho esa libertad. Porque son una especie de isla y eso, no sé cuánto tiempo puede durar. Así que ahora vamos a mirar un poquito. Vamos a mirar un poquito. Claro, por eso digo, o sea, te puede gustar o no tal vez el presidente de la calle como tal. Pero siento que es una persona que hoy por hoy está defendiendo valores que en América Latina se están perdiendo. ¿Está? Entonces, uf. No, además me encanta el tipo diciendo como, ay, nuestros hermanos menores. Digo, no tenés una sola tarjeta para dar el ejemplo. Además, fíjense como toda la pompa de masa se viene cayendo a pedazos. O sea, todo lo que él vino haciendo, ¿no? Que fue ganar tiempo. Fíjense como se derrumba, se derrumba todo. ¿No? La bomba de humo se derrumba. Ahora quieren implementar lo de los precios justos. Creo que por tres meses o cuatro meses más, no sé cómo es. Entonces, es como un montón, chicos, es un montón. Es un montón. Ah, claro, bueno. Bueno, por eso yo les estoy diciendo que Uruguay tiene que cuidar la libertad. Porque cuando vos sos una isla en el medio del, ¿no? Estás ahí propenso a que en cualquier minuto esto se descontrole, ¿no? Entonces, yo siento que Uruguay tiene que estar muy atento a cuidar la libertad que tienen ustedes en este momento. Bueno, mis hermosos. Mágica comunidad, los amo. Me encanta que además ya entre ustedes se van integrando. Y bueno. Sí, bueno, voy a, esperen que voy a sacar acá. Bueno, ya después los temas internos de Uruguay, viste, qué sé yo, es un montón. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones entonces. De esta luna llena, ¿está? Acá acuérdense que vamos a mirar más a nivel mundial, no tanto a nivel argentina. Pero por supuesto, energía que nos va a estar tocando a todos, ¿no? Entonces, luna llena. Ok. En Leo. Cinco. Tiene el plano acá, sí. Cinco de febrero, ¿está bien? Bien. Siempre pensemos, como les digo, que la luna llena es un periodo de cierre de ciclos, ¿está bien? Para todos los que después quieren ver el tema de la luna llena, pero más a nivel evolutivo personal, eso lo voy a estar subiendo en Escuela de Brujas, en el otro canal de YouTube, sí. Vamos a buscar más colores. A ella la re maestra ciruela. Me encanta. Bueno. Ah, y vuelvo a estar con un montón de mazos, ¿eh? Voy a estar con el Morgan, que sé que te encanta. Vamos a estar con el tarot del 1900. Volvió. Bueno, por acá tengo un vintage también. Sí, el vintage que ya saben que lo amo. Bueno, el petit siempre lo tengo acá a la mano. Y estamos con un golden gitano, Lenormand, donde vamos a estar mirando Uruguay, especialmente con el golden, ¿sí? Después voy a ver si hago un gran tablero también de Uruguay. Sería interesante, ¿no? Un gran tablero de Uruguay y ver qué es lo que viene ahí. Entonces, vamos a mirar un poquito la carta que tiene que ver con la luna, ¿sí? Bien. Vamos a mirar un poquito la carta que tiene que ver con la luna. Cosa que vamos a tener muy presente, ¿sí? Y siempre la luna llena es un periodo donde cierro ciclos, ¿no? O sea, se cierran ciclos, ¿no es cierto? Siempre la luna llena va a ser un sol en oposición a la luna, ¿está bien? En astrología mundana el sol son los líderes, ¿ok? Y la luna son los pueblos, ¿está? Entonces, esto va a estar pasando sol en acuario, luna, el leo, ¿ok? Y acá vamos a tener el primer problema. El primer problema. Bueno, ¿por qué? Porque el sol en acuario, tenemos que tener en cuenta que acuario a nivel mundial tiene tanto que ver como con una energía más de la comunidad, también tiene que ver con una energía como de ciertas ideologías, ¿no? Que se quieren implementar o implantar. Y nosotros ya sabemos que acá se nos viene el ingreso de Plutón en acuario próximamente, que viene a desintegrar toda una cuestión de las ideologías, que viene a desintegrar toda una cuestión de cómo vemos lo humanitario, lo comunitario, ¿no? Y también esa revolución a nivel tecnológico, que va a tener todo un lado que va a ser muy positivo, si lo sabemos aprovechar, y otro lado que, bueno, por supuesto, va a estar haciendo como un ruido interesante, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver es como, es una lucha entre los intereses comunitarios, ¿no? Y los intereses individuales que están en Leo. Leo tiene más que ver con los intereses individuales, ¿no? Con yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo, 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 ¿está? Mientras que acuario tiene más que ver con el todo, con lo que es mejor para todos, ¿no es cierto? Entonces, yo siento que acá empieza, va a empezar a ocurrir, porque ya el ciclo se cierra, entonces empieza a ocurrir una nueva etapa, ¿no? Donde los pueblos que son la luna van a tener que empezar a transformar esa necesidad de lo individual, ¿no? Y posiblemente desde la mirada de enfrente, donde se empieza a tener un sentido, ¿sí? Más de la comunidad y más de lo que los grupos y más de lo que como seres humanos necesitamos en un todo. ¿Se entiende? Ustedes me dicen si me van siguiendo, ¿eh? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los planetas están directos, ¿sí? O sea, veníamos de un periodo de mucho planeta retrógrado, ¿no es cierto? Y ya están todos directos en este momento, ¿sí? Urano se puso directo. Urano venía estando retrógrado, venía tensado por una cuadratura con Saturno, ¿sí? Ciclo que ya un poco se abrió. Entonces Urano, que salió de la cuadratura con Saturno, que lo venía como hasta acá, hasta acá, queriendo restringir el mundo viejo, el mundo nuevo, el mundo viejo, el mundo nuevo, y había toda una pelea, ¿está bien? Esta cuadratura chau. Y por otro lado, él se puso directo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que Urano va a estar en su máxima expresión, ¿sí? Porque es como que lo liberaron. Y nunca nos olvidemos que Urano tiene que ver con la libertad, tiene que ver con este sentido revolucionario, para bien o para mal, tiene que ver con el, como decimos, el hijo adolescente rebelde, ¿no? Que quiere hacer lo que quiere y lo quiere hacer ahora, además, porque no tiene paciencia. Entonces Urano ahora entra en este periodo directo, libre de la cuadratura del padre Saturno en el mundo viejo, y yo siento que eso va a traer mucho movimiento de tierra, especialmente. Tierra de mercados, dinero, monedas, todo ese tipo de palabras, ya que Urano está en Tauro, ¿no es cierto? Tauro tiene mucho que ver con los recursos, la forma en la que se administran los recursos, tiene que ver con entidades financieras, tiene que ver con las bolsas, los mercados, tiene que ver con la electricidad, todo tipo de cuestiones eléctricas, también tiene que ver con, pueden ser tormentas perfectas, rayos, este tipo de cosas, ¿no? Y también la tierra, la tierra, ¿no? Pero ese sentido, como les digo, ese sentido, como les digo, de Urano se liberó, salió de la jaula, ¿ok? Se transformó en un mono de selva, Urano, en este momento, ¿sí? El padre Saturno terminó de, ya está, dijo, bueno, lo que aprendiste hasta acá, anda yendo, y por otro lado, se puso directo. Entonces, dejó de estar hacia adentro, ahora quiere estar hacia afuera. ¿Está bien? Vamos a ver esto un poquito. Entonces, Urano va a estar trabajando en la Carta de la Luna, en la Casa 9, y la Casa 9, fíjense, que tiene tanto que ver con la ideología, ¿no es cierto? Tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con todos los ámbitos judiciales y de justicia y de leyes, ¿por qué no? Tiene que ver también con todo lo que sean valores, tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿sí? En este caso, no tanto como vecinos, sino internacionales a gran escala, si querés. Entonces, por eso digo que Urano acá empieza todo un proceso, ¿sí? Y donde Urano, yo siento que primero va a romper un montón de estructuras, ¿no? De estas relaciones internacionales, muchos países que quieren como liberarse de ciertos esquemas, ¿no? Y quieren empezar a hacer la suya, ¿por qué no? Urano, como poniéndose en esta de, ¿no? Con una cierta rebeldía. Urano, pensemos que también la Casa 9 va a tener que ver mucho con tratados internacionales, pactos internacionales. Urano, explotan, explotan. Urano quiere algo nuevo, ¿ok? Entonces, yo siento que acá va a haber muchos cambios en este periodo que comienza, ¿sí? A partir de todo un ciclo de entendimiento del mundo hacia el que vamos, donde Urano va a revolucionar todas esas relaciones comerciales internacionales, ¿está bien? Comerciales, de la moneda. O sea, también esto va a tener mucho que ver con los productos de la Tierra, todo lo que sea agricultura, todo lo que sea, ¿no? Como Urano acá, este, acuérdense que siempre les digo, imagínense que Urano en Tauro es como el rayo, o sea, vos estabas pastando tranquilo en ese patio, todo tranquilo, y de repente vino el rayo de Urano y tuviste que salir corriendo a buscar tierra nueva. Entonces, por ahí, interesante, es pensar en ese concepto, ¿no? Si yo digo, Urano, tengo que salir corriendo a buscar tierra nueva, ¿qué te parece a vos que puede pasar? ¿Cómo te suena? Gente moviéndose, moviéndose, eh, moviéndose, moviéndose, Urano. La gente empieza a escaparse de todas partes en busca de la libertad, de libertades, ¿está bien? O sea, donde teníamos nosotros el pasto, que veníamos todos acá, como tranquilos, vino Urano, ¡tá! Y ahora es como, tengo que salir a buscar tierra nueva. ¿Quién se ha llevado mi queso? Tierra nueva. Así que siento que acá va a haber muchas nuevas relaciones comerciales internacionales, posiblemente, pero sin antes pasar por una cierta fricción. Porque yo siento que acá hay algunos, como dije, que van a quedar cortar para hacer la suya, ¿no? Como si antes había un tratado que decía, no, porque si lo hacemos todos juntos, si no, no. Y ahora hay algunos que van a decir, no, chicos, todo bien, pero yo necesito ir por allá porque esto no me conviene. Y se empieza a dividir. ¿No? ¿Se entiende lo que voy? Sí, pero esto lo vamos a ver a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Y, por otro lado, también Urano es como, en esta casa de pactos, tratos, tratados, vínculos como no sé cuánto, ¡uf! Se pone rebelde y dice, ¿sabés qué? Todos estos pactos, no sé, reformulemos algo acá. ¿Está bien? Y, como dije, Urano afuera de la jaula. Venía como, y ahora, ¿está bien? Vamos a ver, Urano además va a estar en una hermosa cuadratura a la Luna. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos estos cambios que van a suceder en esos ámbitos internacionales y de relaciones internacionales van a afectar directamente a las identidades de los pueblos, ¿sí? Y a los pueblos, fundamentalmente. También la Luna tiene mucho que ver con cambio climático, tiene mucho que ver con el sentido de protección de esas naciones, y tiene mucho que ver con todo lo que sea tierras, cultivos, agricultura, los productos de la tierra, ¿no? Como esto. Entonces, Urano dice, hay que hacer un cambio. Entonces, hay un cambio en esa identidad de los pueblos, ¿ok? Donde muchos van a tener que reformular de cara al mundo que viene cómo se van a mostrar, quiénes van a ser, qué quieren representar. Y fíjense que esto lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Como, hay todo como, o sea, en lugares, además, como a veces impensados, de que esté habiendo tanto tema de manifestaciones, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando luego también de la crisis de la Unión Europea, porque ahí yo digo, va a haber muchas sorpresas con la Unión Europea, y cómo eso puede llegar a manifestarse de cara a los próximos años, ¿sí? Entonces, lo que va a estar en jaque, Urano quiere el cambio, y ese cambio está, como digo, en una hermosa cuadratura a la Luna, y la Luna tiene mucho que ver con la identidad, en este caso porque es una Luna marcando el ascendente de esta carta de la alunación puntualmente, la identidad de los pueblos. Y como dije antes, los pueblos que todavía están pensando en yo, ¿ok? Pero que los líderes empiezan a observar que hay algo que empezar a pensar más globalmente, ¿ok? Entonces, claro, es una Luna que se va a sentir por momentos que le empiezan a sacar seguridades o que le empiezan a hackear sus seguridades, sus comodidades, su estilo de vida, sus rutinas, ¿no? Por culpa de esos cambios que se empiezan a producir en este ámbito internacional. Cuando digo internacional, vos más o menos te podés imaginar para dónde voy. Urano, explosiones. Relaciones internacionales. ¿Qué te estoy diciendo? Bienvenidos todos los que siguen llegando, chicos. Urano son explosiones. Relaciones internacionales. ¿Qué te imaginás que van a afectar a los pueblos? ¿Qué te imaginás? Así que entramos en una zona de grandes conflictos. Grandes conflictos se van a empezar a desatar en todas partes. Urano va a estar explotando en todas partes. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Bueno, como les dije, yo siento que los soles, bueno, los soles empiezan a perder mucha fuerza, ¿sí? O sea, los soles, ya sabemos, para todos los que me siguen, los soles son los líderes. Hay muchos líderes que empiezan a perder mucha fuerza en este periodo, mucha. Yo creo que algunos incluso van a quedar en jaque final. Pero son soles que empiezan a perder mucha potencia, ¿está bien? Es muy probable también que empiece acá como una... Siento que va a haber reformulaciones en lo que van a tener que ver mucho con temas legales. Legales, de leyes, de justicias, de pactos firmados, de... O sea, en muchos lugares vamos a ver posiblemente propuestas de cambios, ¿no? Como de querer implementar nuevas normas, normativas, en cuanto a todas esas estructuras de la ley, de las sociedades, de unos con otros, ¿sí? De pactos firmados, acuerdos firmados entre unos con otros. Pero también esto va a tener que ver con algo interno. Modificaciones en las estructuras legales internas de los pueblos o de los países, ¿sí? Como que siento que acá va a haber un cambio que viene. Y como digo, los soles van a estar en caída acá, ¿eh? En una situación muy de soles que van a estar más bien en jaque. Vienen de haber sido tocados por Plutón hace muy poquito en Capricornio. O sea que Plutón te viene como disolviendo la estructura, te la viene como desintegrando, ¿sí? Y acá tenemos también, desde lo que va a ser la carta de la alunación, la casa 7, tenemos en Pisces. Uf, y Pisces tiene tanto que ver con el socialcomunismo, con estas ideas nefastas. También tiene mucho que ver con desastres naturales, tiene que ver con atentados. Tiene que ver con atentados, con plots, enemigos, ocultos, que te están tejiendo una trampa en algún lado. Y la van a tejer a través de pactos y acuerdos, ¿sí? Y fíjense que Venus va a estar en una cuadratura a Marte en la casa 10. Entonces, la casa 10 en la astrología mundana tiene que ver con ese lugar donde están las estructuras de poder. Está Marte ahí. a partir de esta alunación, o sea, en la carta de la alunación, está Marte, en la casa número 10. Vamos a ver. Marte. En la 10. Los poderes políticos, los senados, los senadores, los congresos, bla, toda esta zona acá, en palabras de mi ley, de la casta, Marte. ¿Qué te está diciendo Marte? Marte te está diciendo que acá va a haber, yo siento que se vienen temas de conflictos de poderes tremendos, ¿eh? Tremendos. Y fíjense que Venus Venus quiere armonizar siempre, ¿no? Venus quiere armonizar, Venus quiere como bajar la intensidad, Venus quiere como, ¿no es cierto?, calmarse, Venus podría proponer llegar a algún tipo de solución o de acuerdo, ¿por qué no? Pero claro, al estar en una cuadratura con Marte, ¿sí? La cuadratura es un vínculo de tensión, ¿ok? En la astrología mundana es uno de los más importantes que miramos y observamos. Entonces, Venus quiere armonizar, pero se pelea con Marte, entonces es como que hay algo que no se ponen de acuerdo, ¿no? Venus desde las 7 dice, paren, hagamos algún tipo de, lleguemos a acuerdos más armoniosos, y Marte en la 10 dice, te saco el armamento. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Ustedes me dicen si me siguen, si entienden? Mi vida, Lilian fue a ver el video del miedo, les recomiendo que vayan a verlo. Entonces, ¿ustedes me dicen si me van siguiendo? Entonces, Venus desde las 7 quiere armonizar algo, pero Marte desde la 10 le dice, o estás conmigo o estás en mi contra, o pensás como yo o te lo impongo, armas. En la 10. Sigue siendo igual, sigue siendo igual un Marte en Géminis. Entonces, en Géminis yo siento que bombas que vuelan, o sea, todo lo que sea por el aire, pero también muchas comunicaciones violentas, ¿no? Como yo te amenazo a vos, vos a mí, yo a vos, vos a mí, no sé, no sé, no sé, ¿no? Los jóvenes también se empiezan a envalentonar acá, ¿no? Pero digo, ataques aéreos me ocurren, ¿no? Como ese tipo de cosas, en los caminos, en las rutas, en las carreteras, todo lo que tenga que ver con medios de transporte, pueden ser trenes, pueden ser, ¿no? Géminis tiene tanto que ver con eso, conflictos comerciales, conflictos comerciales, uf, que se pueden poner intensos, ¿eh? Entonces, yo siento que el mundo va camino a un tiempo crítico de grandes desafíos, y bueno, esto está, por supuesto, marcado por el cambio de Plutón, ¿no es cierto? O sea, un planeta tan trascendental como Plutón, que además es el más lento, cuando hace un cambio de signo, esto refiere eventos, un montón de eventos que van a afectar al mundo, ¿sí? Nos guste o no, para bien o para mal, prepárense, ¿está bien? también vamos a tener el paso de Saturno, ¿no? Entonces, todo esto son cambios importantísimos, y fíjense que, como les vengo explicando yo hace tiempo, Plutón va a ingresar a Acuario, luego va a retrogradar, vuelve a Capricornio, se toma el resto del año para terminar de depurar un sistema del cual nos viene presentando el Aván Premier, ¿ok? y ya en el 24 arranca su camino directo como ya te adaptaste o selección natural, ¿está bien? Así que, bueno, bienvenidos desde Chile, amores. Bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros con esas influencias. Les recomiendo que vayan a ver todo el material de Escuela de Brujas, donde yo te hablo de cómo ser libre de las circunstancias, ¿ok? A vos la información te tiene que servir para que vos puedas estar un paso adelante y ya te vayas moviendo con el queso y ya te vayas moviendo a la próxima rama. La información no es para que vos te sientes en el sillón y te agarre un ataque de pánico. Si vos sos de esas personas te recomiendo que no mires más estos videos de predicciones porque no te va a ser bien, no te va a construir. Ahora, si vos entendés que la energía que viene va a proponer tales cambios, vos ya tenés que estar diciendo, bueno, ¿a qué rama me tengo que ir ahora para que esto me pase por al lado? Como algo así. El cambio lo vas a tener que procesar, pero si vos lo procesás desde la conciencia, ¿sí? Desde la sabiduría, los cambios siempre te van a traer cosas mejores. porque siempre el ser humano se transforma mucho a través del dolor, ¿no? No es el dolor como algo nefasto, sino desde cuando vos hay algo que ya no lo soportás más porque es tenso, porque es denso, porque te duele, porque te no, es ahí donde te empezás a reaccionar a que tenés que hacer un cambio, a que algo no estaría conectado, ¿sí? Y nosotros vamos camino a un mundo donde cada vez va a haber más gente con un nivel de conciencia más amplio, ¿eh? Cada vez va a haber más gente. Vos ahora por ahí mirás a tu alrededor y decís, son todos zombies, son todos zombies, y digo, ¿no? ¿Te pasa? ¿Te pasa eso? Que hablás con gente y decís, vivís en Narnia, vivís en Narnia, ¿a dónde? O sea, conectá la neurona ahora. ¿Te pasa eso? Seguido, yo sé que a muchos les pasa. Bueno, le podemos decir termos, le podemos decir lo que ustedes quieran, pero hay gente que vive la vida desde el piloto automático, ¿no? Desde la mente subconsciente que los tiene dominados totalmente y la única manera de salir de la mente subconsciente y de ese paradigma, ¿no es cierto?, del piloto automático es haciéndote preguntas, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve la información? No te sirve para el ataque de pánico. La información te sirve para decir, bueno, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Ok? Yo siempre les digo a ustedes, yo vengo trabajando mucho la energía de Saturno, ¿está bien? Porque a mí me va a ingresar en una casa donde mejor que me adapte, ¿no? Entonces, claro, vengo trabajando la energía de Saturno, o sea, Saturno va a entrar en Pisces recién en marzo, pero yo vengo trabajando esa energía de Saturno en Pisces, te diría, fácil desde septiembre. Entonces, fui haciendo todo un análisis, bueno, Saturno en Pisces, ¿qué va a representar? ¿Qué me va a pedir? ¿Cómo le va a pegar a la humanidad? Entonces, yo ya empiezo a decir qué cambios Carolina tiene que hacer para que Saturno en Pisces llegue y en vez de que me estampe contra una pared, me dé la mano y me diga, por acá, por acá, muy bien, apruebo el examen, paz, el que sigue. ¿Ok? Pero la información es para eso, ¿está bien? La información no es para victimizarte, no es para que te pongas en el chusmerío, tampoco es para que digas, no, porque ahora se acaba el mundo, no, ¿no es cierto? Yo sé que muchos de ustedes tienen un nivel intelectual, estás conectado y si no lo estás, estás empezando porque si no, no estarías acá mirándome a mí, estarías en otro lado mirando a todos esos que le dan de comer al amarillo, ¿no? Al amarillo refiero al amarillismo, ¿no? Y hablar de una sarta de cosas que no tienen nada que ver con la vida, bueno, si no lo estarías acá, básicamente. Entonces, están conectados al celular todo el día, mi vida, los amo, en Zombilandia, el día de la marmota, dejen de gastar palabras en gente que no los está escuchando, chicos. ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, entonces, como les dije, Venus quiere armonizar desde las 7, ¿no? Quiere armonizar. Dice, no, pará. Armonicemos un poquito, entendámonos un poquito. Tratemos de llegar a otros acuerdos más armoniosos y Marte desde la 10 dice, no. Acuérdense que Marte, en astrología mundana, es muy la energía de las dictaduras, es muy la energía de imposición de cosas. Entonces, son, yo siento que son cimientos de las estructuras de poder de los pueblos, de los países, que se van a poner recontra intolerantes e intransigentes. ¿Se entiende? Entonces, sumamos, explosiones por todos lados, que van a afectar la identidad de los pueblos. Una situación acá donde yo siento que todo eso que vos estás acostumbrado a tener o a que abunde y ya no va a ser tan así la tierra, todo lo que tiene que ver con los cultivos, los productos, la alimentación, el alimento. Acá va a haber que reformular un montón de cuestiones. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver algún detalle más. Esperen. Ah, un tema re importante. Re importante. Bueno, también hay algo acá en esta luna, la casa 1 tiene mucha energía de Virgo. Yo siento que esto puede hablarnos también de algún tema, ¿no? De salud, de alguna cuestión que se pueda manifestar. Venimos hablando mucho de las siete plagas de Egipto, así que van a seguir apareciendo cuestiones, ¿no? de salud, de todo lo que son sistemas sanitarios, ¿sí? Enfermedades viejas que reaparecen o coletazos de cosas nuevas, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, tenemos una luna negra en casa 12. Luna negra en casa 12 que nos va a estar hablando como de, bueno, la luna negra trae mucho tema de oscuridad, inseguridad a nivel de, ¿no? de las identidades y trae mucho mucho el duelo, ¿no? Y acá la casa 12 tiene tanto que ver con los hospitales, tiene tanto que ver con los centros de reclusión, tiene tanto que ver con la mortandad, el hambre, la miseria, la pobreza extrema, el Estado, digamos, tiene tanto que ver con esas partes de los, como que se ve, en la casa 12 se ve las miserias ocultas que tiene cada país. También la luna negra en 12, 12 tiene tanto que ver con los complots, tiene que ver con los pactos ocultos, los enemigos que te están mirando, ¿no es cierto? Pero de repente luna negra, luna negra, ¿no? Es un periodo donde yo siento que va a haber como una oscuridad importante, ¿no? En todos estos aspectos, ¿sí? bien, y tenemos un detalle que me parece muy trascendental, Quirón, Júpiter, en la casa 8 de esta lunación, la casa 8, la casa de los cementerios, la casa de la muerte, la casa de las deudas, y de la administración del dinero de otros. Entonces, fíjense, ¿ok? Como dije, tenemos a Quirón con Júpiter en la 8, en Aries. Aries nos va a traer la energía marciana, Quirón nos trae heridas profundas y Júpiter las expande. Así que yo siento que este es un periodo donde toda esta escalada de violencia a nivel mundial, esto que dijimos, las explosiones, Urano, este séquito acá de casta que se quiere imponer, las dictaduras que no pueden ponerse de acuerdo de buena manera, los pueblos que van a sufrir esas consecuencias. Quirón en la casa de los cementerios es una herida de muerte. Es una herida de muerte. ¿Está bien? Entonces, siento que acá puede venir un periodo donde estas cuestiones violentas se van a llevar a más de uno, ¿eh? como les dije, también con una energía ariana, o sea, que acá hay mucha energía de armas, guerra, enfrentamientos armados. y Júpiter lo expande. Júpiter es el benéfico mayor, realmente podríamos analizarlo desde otro lugar, pero siento que Júpiter lo va a expandir. ¿No? Eso es lo que... la primera impresión que yo tengo de esta carta de la luna llena en Leo es un periodo que se cierra con mucha violencia y ya nos empieza a contar lo que viene para los próximos seis meses. La energía de la imposición de los próximos seis meses. Así que yo siento que acá hay cuestiones mundiales que se van a intensificar y vamos a estar viendo mucho heridas mortales. ¿Ok? También esto nos habla, como dije, la Casa 8 también tiene que ver con las deudas, las deudas públicas. Y Júpiter es como que en un punto te viene a pedir que, bueno, que ordenes, pero yo siento que hay heridas mortales de ciertos pueblos con las deudas públicas que, ¿viste? Resolver, ¿no? El punto es qué consecuencias eso puede tener a largo plazo, ¿no? Esas deudas que adquiriste y que ahora vas a tener que rendir cuentas ojo con China ojo con China. Yo te hice un especial hace poco sobre China y les dije que China dio un montón así, como, bueno, sí, yo te financio y China si hay algo que no son es tontos. ¿Ok? entonces, ojo con que ahora no empiece un periodo de, bueno, recaudando. Y vos decís, no, pero no tengo, bueno, con lo que tengas. Con lo que tengas puede ser tierra. se entiende lo que voy, así que ojo acá con este tema. Bien, bueno, vamos a dejar eso ahí un montón. Bueno, vamos a dejar este aspecto por acá a nivel astrológico y vamos a mirar un poquito quiero mirar un poquito que viene para Uruguay. ¿Sí? Y bueno, probablemente voy a hacer otro video luego para que miremos los temas de Guado, el ministro de la pobreza que es un desastre. ¿Está bien? Acuérdense que las energías siempre son por aplicativo, se acercan, o sea que no es que es el 5 de febrero, ¿no? Hay un montón de cosas que ya las estamos viendo, ¿no? Y luego las vamos a ver expandidas en el tiempo. Bueno, vamos a ver un poquito Uruguay. cambiar o cambiar porque la vida es adaptarse, adaptarse, moverse a la siguiente rama, mono de selva, se sacude el polvo y avanza, ¿ok? mis amores. Bueno, vamos a ver, Uruguay. mi vida. Bueno, voy a bajar la cámara para que nos puedas mirar acá, ¿ok? Uruguay, mis amores, mis hermanos uruguayos que los amo. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver qué es lo que viene. Esos monos de selva que van de rama en rama, los amo. Uruguay. Fíjense que el diablo está acá, ¿eh? Yo se los digo, habíamos mirado algunas cuestiones de Uruguay hace un tiempo y yo les dije tengan cuidado de no pactar con el diablo, ¿eh? Porque, o sea, todo muy lindo lo de querer independizarte, pero ojo de la mano de quién te querés independizar o de la mano de quién querés un poco abrirte puertas. Yo siento que Uruguay se va a abrir puertas a nivel de las aguas, puede ser, también hay algo como, siento que Uruguay puede llegar a abandonar algún tipo de estructura, ¿eh? Comercial, ojo, puede llegar a decir, bueno, como no quiero conflictos, me voy. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces puede ser que Uruguay veo traslados en agua, traslados, o sea, como que hay algo acá de los puertos, puede ser, ¿no? Que va a estar, o es lo que se busca nuevas, nuevas, tal vez nuevos vínculos, nuevas ideas, si se quieren nuevos socios comerciales, no sé, pero fíjense que están las nuevas ideas con el seis de espadas que son un poco esto, las aguas, pueden ser, ¿no? También, como les dije, ellos tienen una nueva idea y tal vez, tal vez, en algún momento lleguen a una conclusión como de marcharse, irse, abandonar algo, ¿está bien? Para evitar los conflictos y las peleas. Yo siento que Uruguay en este momento lo que más se está priorizando es que no quiere conflictos, confrontaciones, no quiere peleas, no quiere, o sea, no quiere entrar en una disputa que lo distraiga de los fines últimos de las acciones o decisiones que ellos quieren tomar, ¿sí? Sí les tengo que decir que acá hay pactos y proyectos que por ahora los veo un poco frenados, ¿está bien? Porque está la emperatriz invertida, entonces puede ser que todavía haya como cosas que hay que madurarlas mejor o seguir evolucionándolas un poco más, ¿sí? Tenemos acá el sumo sacerdote con decisiones que todavía no se toman, ¿sí? Entonces yo siento que ellos están teniendo conversaciones, hablando, nuevos compromisos, hay como una especie de padrino que le quiere abrir alguna puerta a Uruguay, no sé quién puede ser, qué país puede ser, lo único que sí, ojo con el diablo, ojo con el diablo, ojo con el diablo, porque el diablo está acá y ya en otra lectura que hice sobre Uruguay también salía el diablo, ¿está bien? Bueno, acá tenemos al emperador como muy determinado a las acciones o las decisiones que quiere implementar, pero le falta una vuelta de tuerca todavía al asunto, ¿está bien? Dice, ok, bueno, luego tenemos, claro, lo que ellos quieren es abrir ese paso comercial por un tema de que, bueno, sienten que Uruguay quiere, o sea, yo lo que veo acá con el 5 de oros invertidos es como que Uruguay no quiere depender más de cierto sistema comercial que lo mantiene en un lugar donde no puede crecer, donde no pueden crecer como explotar si se quiere, ¿está? Entonces ellos no quieren quedar en esa mediocridad, algo así. Pero van a tener que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque tenemos acá el 7 de oros invertidos y el 7 de oros invertidos también nos habla de semillas que vos tirás en la tierra y por ahora no prosperan y tenés el diablo. Ojo, porque tal vez vos plantás o querés sembrar esta semilla, pero la sembrás con el diablo y a la larga esto te termina metiendo a vos en un problema. Eso se los digo. Así que Uruguay tiene que ver muy bien esos pasos que quiere dar con quienes los va a dar. ¿Está? Yo veo acá conflictos que va a tener Uruguay con... posiblemente pueden ser con vecinos o puede ser con... o puede haber algún tipo de conflicto también interno en este sentido porque está el carro invertido, ¿no? Entonces, ellos es como que ya hay cosas de las que no quieren seguir hablando, de las que no van a... no quieren insistir más con una metodología que no les permite crecer. Entonces, como que ellos dicen, bueno, nosotros abandonamos la conversación o abandonamos seguir tirando del carro equivocado y que buscan un cambio, ¿sí? Pero para ese cambio fíjense que está la muerte. La muerte no nos habla de un cambio para... ¿cómo decirlo? La muerte no es un cambio chiquito. Es un cambio radical. Y fíjense, la muerte con el paje de espadas, las nuevas ideas que quiero implementar, tengo que abandonar algo para evitar los conflictos. Bueno, ustedes lo están viendo, ¿eh? Yo se los estoy... Yo les hago la traducción del lenguaje, pero las cartas son clarísimas como lo están explicando. Para todos los que son alumnos, para todos los que quieren aprender tarot, ya ven como el tarot se lo dice todo clarito. Acá no se... No, no hay que estar jugándolas. ¿Sí? Entonces, ellos van a... Yo siento que acá hay como un hartazgo y además están hartos también de tener que rendirle cuentas. Yo siento acá al Papa, ¿no? El Papa es como... El sumo es una energía como de viejos pactos y acuerdos, ¿no? Pasa que todavía la decisión todavía hay que procesarla un poco, ¿no? Tal vez los lineamientos, no sé cómo decirlo bien. ¿Sí? Pero yo veo al emperador muy determinado a algo y como que hay cosas que ellos no quieren seguir carreteando, ¿no? Entonces dicen, bueno, entonces el cambio tiene que ser radical. O sea, si por las buenas no hay proceso, bueno, nos vamos al cambio radical y decapitamos lo que haya que decapitar que nos está cortando el paso, el avance o el crecimiento. ¿Está bien? Bueno, acá lo que veo también es que Uruguay va a tener que ver, fíjense, todo lo que tiene que ver con temas económicos internos, ¿eh? Ojo, porque el 9 de oros nos está hablando de una economía que internamente puede no ser la mejor tampoco, ¿eh? Entonces Uruguay va a entrar ahora en un periodo de grandes balances. Siento que puede haber incluso cambios o implementaciones a nivel de la justicia o de ciertas, no sé, leyes o cosas nuevas, ¿no? Como de que el balance sea un poco más equilibrado para que el uruguayo promedio pueda dar vuelta este 9 de oros. Porque siento que acá hay algo como de que al uruguayo adentro no termina de poder independizarse, ¿se entiende a lo que voy? Porque el 9 de oros es una carta que cuando sale de cara nos está marcando ¿cómo se dice? Como que vos tenés un estado económico que es bueno, que podés disfrutar, que podés relajar, como que tenés una cierta estabilidad o tranquilidad. Ahora, fíjense que sale invertido. Entonces, yo siento que esto tiene que ver con la economía interna y puede ser como con el uruguayo como tal promedio si la plata le alcanza o si no le alcanza dentro del país. Entonces, lo que siento es que acá se va a hacer un balance, una especie de refundación de algunos criterios, ¿está bien? Para encontrar mayor equilibrio. Ah, ok, ahí me dice Diana. ¿Está bien? Yo lo que veo igual estas decisiones se van a tener que madurar porque esta parte no va a ser tan fácil de ordenar para Uruguay. ¿Sí? Entonces, puede ser que ellos están apostando a todo ese comercio exterior que quieren hacer para encontrar ese balance que tiene que ver más con la calidad de vida interna. ¿Sí? O con que la gente pueda tener un estatus más más equilibrado porque está la justicia invertida. Entonces, lo que se va a buscar es como ese equilibrio. ¿Está bien? Por ahora no lo veo como algo que se va a poder organizar ese reequilibrio. Va a llevar procesos, ¿eh? Llevar procesos. Y yo les digo que acá hay un nuevo inicio para Uruguay pero va a ser a costa de va a ser a costa de renunciar a algo o de dejar algo atrás. De morir a algo, ¿se entiende? Porque está ahí esta carta pero fíjense que esta carta igual está al lado de la estrella, ¿no? La estrella son sueños cumplidos, son metas cumplidas, la estrella es abundancia, la estrella es como recibir la bendición si se quiere, ¿no? Como, o sea, la estrella te acompaña, ¿no? Pero al lado tiene la carta del duelo. Entonces, ahí siento que todos estos cambios va a haber un montón de gente que, bueno, que la va a pasar mal en el medio y también hay algo que Uruguay va a tener que dejar, chicos. Ustedes pueden observar además, fíjense, esto me encanta. Fíjense que la carta tiene como un lago acá, va pasando el agua acá y desde enfrente Uruguay está mirando como otra tierra, ¿se ve? Lamentándose. ¿Qué será lo que tiene que dejar? Y tienen la energía del mago, esto me parece mágico, ¿está bien? Porque más allá de esta pérdida, más allá de esto que ellos van a tener que perder, renunciar, soltar, dejar, no sé, cerrar, hay algo acá que hay que perder, ¿está bien? Pero después viene el mago y el mago es el reinicio, es empezar de cero, es es emprender cosas nuevas, es mirar para adelante, es es saber de lo que soy capaz y con qué cuento, ¿no? El mago, les digo, para cualquier tipo de apertura comercial, de proyecto, de empresa, ¿no es cierto? Es una de las mejores cartas, ¿no? Es como que vos iniciás algo nuevo, ¿no? Y con una plena conciencia de tus capacidades, ¿sí? Muy interesante. Bueno, eso es un poco lo que tenemos para Uruguay, ¿está bien? Me gusta la energía, pero siento que son decisiones que a Uruguay va a haber un costo, ¿no? Que pagar, pero que cuando no se pagan, como digo siempre, cuando vos tomás decisiones hay algo que ganás, también hay algo que tenés que perder. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, va a haber que pasar por ese proceso. Bien, vamos a llegar hasta acá. Quería mirar lo de la interna esta de Guado y no sé cuánto, pero no sé si ya los ustedes me dicen. ¿Ustedes me dicen? me voy a ir a Uruguay. Bien, sí, porque el tema es el tema es este conflicto que están teniendo, bueno, vamos a mirar a Guado, ¿sí? Miramos a Guado y después vamos a, después seguimos con otro tema. ¿Qué es lo que pasa con él? Es como que no quiere, no está ni de un lado ni del otro, ¿cómo sería? Vamos a ver Guado, ¿qué pasa con Guado? ¿Qué le pasa a este muchacho? La señora Mozzarella, ¿no? La señora recibió a todos los presidentes de Mozzarella. Otro panqueque, dice. Pero él siempre estuvo muy alineado con la señora. Me pareció raro que ahora salió la señora Victoria a decirle que se defina de qué lado está. No entendí porque pensé que todos ellos pertenecían a un mismo equipo. No eran un solo lado. No, yo les digo, chicos. Bueno, es como que yo lo veo que él quiere cortar un ciclo con una mujer y quiere como separarse, distanciarse o como marcar todo tipo de diferencia o distancia del emperador. fíjense. Tampoco lo veo cercano al ministro de la pobreza a este tipo. Las comunicaciones cortadas, ¿eh? Y yo creo que acá es como que puede ser que ella lo veía como la semilla que quería sembrar pero me parece que no porque le sale la semilla al revés. La muerte. Es como que yo lo veo que este hombre se quiere liberar de algo. Fíjense, se quiere liberar de las órdenes que le están dando. Esperen que lo pongo más acá porque así lo pueden ver mejor. ¿No? Como que le están dando ciertas... Hay alguien que le dirigía a la orquesta como que tenés que decir así tenés que hacer así tenés que hacer ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y es como que él se quiere liberar de algo de alguien que lo presiona o de alguien que lo quiere manipular o usar o no sé cómo decirlo, ¿no? Es como que él quiere cortar este ciclo con ella pero todavía no puede, ¿me entienden? Porque la rueda de la fortuna está invertida. Entonces es como que él se quiere realmente separar de ella pero por ahora no puede cortar su vínculo, ¿ok? Él quiere como pasar por encima o estar como... Bueno, Alberto sí lo veo o más en una... Como que él... Fíjense. Fíjense el paje de espadas que quiere tener su propia idea quiere lanzarse hacia algo, ¿no? Lo que sea y fíjense el emperador invertido y fíjense la espada de él hacia dónde se dirige, ¿lo ven? La espada de él es como que lo quiere pisotear al emperador caído, ¿se entiende? Bueno, de todas maneras fíjense como acá yo lo veo algún tema con el ministro de la pobreza tiene también, hay algo como de no se pone de acuerdo con él o no está alineado plenamente tal vez con él y es como que él quiere arrancar algo nuevo y además fíjense con la estrella yo no sé si por ahí esta persona no sé no sé él estará especulando él que no sé en empezar a tener más personalidad pisada o alguna cosa así ojo con eso yo veo que las comunicaciones con la ceñebra en este momento no están en su mejor momento están como medio ahí en desbalance o medio cortadas o medio como que no se están entendiendo del todo bien él ya la está empezando a ver como que me querés imponer me querés imponer esto me querés imponer lo otro y fíjense como acá yo siento que había algún algún tipo de perspectiva de sembrar en esta persona algún algún nuevo comienzo o una nueva propuesta la palabra que a vos te parezca usar pero el 7 de oro se está invertido entonces yo siento que acá hay algo como de que este tipo yo siento que este tipo quiere salir del clan ¿se entiende? fíjense el diablo lo tiene atado o sea el diablo lo tiene atado entonces es algo como que vos decís yo me quiero escapar quiero salir pero el diablo me tiene tirado lo de los pelos acá ¿qué hacemos? pero este tipo se siente atrapado ¿entienden a lo que voy? fíjense la muerte él quiere hacer un corte quiere hacer un cambio ¿está? quiere tomar distancia liberarse ¿ok? pero yo siento que acá es como que le van a decir a ver ¿a dónde te crees que estás yendo? vení vení volvé ¿se entiende? es como esto me hace acordar ¿vieron a los mafiosos cuando como que dicen que cuando vos querés dejar ese tipo la única forma de dejarlo ustedes ya saben cuál es entonces como siento que hay algo de esto acá él se quiere desmarcar se siente totalmente atrapado en una situación Al lo tiene lo tiene jurado así se los digo lo tiene jurado como lo mira con la espada acá es tremendo ¿no? entonces él ya ve que hay cosas que no van a dar frutos quiere liberarse ¿sá? pero le vienen a poner como el a ver ¿creeiste que esto era un juego? ¿cómo sería? ¿no? así que chicos yo la situación de igual la verdad que vamos a ver cómo se manifiesta pero me parece que lo que sea que manifieste no va a hacer lo que quiere de verdad porque lo van a poner así a caminar derecho ¿entienden? bien bueno voy a llegar entonces hasta acá luego tenemos un montón de otros temas voy a estar subiendo como les contaba entonces en Patreon un análisis sobre Bolsonaro vamos a mirar también luego al dictador de Nicaragua y en estos días posiblemente ya nos vamos a meter más de cara a todos los cambios planetarios que se vienen en marzo ¿sí? tanto a nivel mundial como a nivel de la Argentina la Argentina no para de darnos noticias no para nunca para y bueno yo lo que les digo es vayan a mirar videos anteriores mucha información de la que venimos hablando ta 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 así entonces es como un gran periodo de deterioro ¿ok? bien bueno mis amores desde ya les agradezco su tiempo gracias por haber estado conmigo este rato de sábado y bueno nos vemos muy muy prontito recuerden pegarse una vuelta por la web ahí puedes chusmear todo lo que son cursos servicios y bueno nos vemos en esta semana con más predicciones bueno los amo uy